Hola amigos nómadas de Latinoamérica, Estados Unidos y de todo el mundo. Y aquí estamos en diciembre. Llegamos al final de este año tan raro, tan difícil, tan lleno de vicisitudes. Y para esta ocasión en Mundo Nómada queremos repasar un poco el año en retrospectiva y traerles algunos destellos de lo que para mí han sido los mejores artículos que han salido en ABC Latino, la revista, y también en el programa de radio. Así que vamos marcha atrás en este 2020. Y el primer artículo que seleccioné de este año ha sido el de febrero, las tres visiones nómadas. Muchas veces la gente nos pregunta, ¿cómo es viajar? ¿Quiénes viajan? Pues bien, en febrero les trajimos tres visiones bien distintas. Una de Joselita, de Canadá, que viaja sola, acompañada con su perro. Me llamo Joselita, soy viajera. Bueno, yo vengo de Canadá, soy costurera, soy artista. El primer paso fue hace cuatro años. Me fui, me fui a Francia, un billete, ya tenía mi boleto de regreso y ya lo dejé pasar. Y de eso me fui a Marruecos, poquito a poquito me fui a Chile, me fui a Brasil. Después, pues poco a poco ya va a venir más espiritual y más cosas. Yo sé que ahorita siento que quiero ir ahí, quiero conocer esta religión muy diferente a la mía. Toda la oportunidad la tienes tú dentro de tus manos, adentro de tu corazón. Lo que quieres hacer lo haces. Entonces, no sé, estoy en el mar y digo, no, pues la gente está pagando para estar aquí. Y yo nada más me agarré un camión y aquí estoy. Y veo toda la gente aprovechando lo max, porque eso son sus dos semanas de vacaciones al año. Y yo puedo estar en el mar cuando quiero. La otra visión de la revista de febrero ha sido la de tres amigas, tres mujeres, de Cire, Cami y Tamra, que viajan juntas y en conjunto, cada una con su propio vehículo. Y ellas nos cuentan un poco su historia cuando nos encontramos con ellas en el pueblo de Loreto, en Baja California Sur, en México. Hola, mi nombre es Cire, soy de Guatemala. Mi nombre es Cami y vengo de San Francisco. Me llamo Tamra y crecí en Memphis, Taneci. Tengo un bus, un bus pequeño, era un bus escolar y ahora está convertido en una casa pequeña. Tengo una vieja furgoneta E350 de Ford con capota alta para poder levantarme. La conseguí en junio del 2016 y desde entonces estoy viviendo allí y es increíble. Compramos una Volkswagen del año 89 y la convertimos en una camper van porque no era una camper van. He vivido en el bus desde julio del 2017 y me llevo a donde yo quiera ir. Vamos así, conociendo a gente, que te recomiendan ir por allá, por aquí. Y bueno, hemos recorrido muchísimas más kilómetros de lo que creímos. Para mí es poder levantarse en un lugar distinto cada día. Lo mejor de ese estilo de vida es poder estar en contacto con el mundo natural. Tener la posibilidad de salir y explorar un lugar nuevo cada día. O sea que para mí también ha sido un proceso como de desintoxicación, ¿no? Y volver a conectar con la naturaleza y saber que esos valores son los que importan y no necesitamos tantas cosas para vivir. Es una excelente vida para los animales también. Ellos van donde quiera que tú vas. Yo quisiera más, pero la banda es muy pequeña, así que al principio no quería hacer este viaje y mi novio me decía, vamos, 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 vamos. Hay que tener expectativas realistas. Hay que decirse uno mismo que lo va a odiar seis meses. Obviamente hay que hacer sacrificios. No tenemos todas las comodidades que tiene una casa, ni tampoco toda la seguridad. Es un intercambio de cosas, pero para mí en este punto de mi vida es un excelente intercambio. Que no está programado a que, ok, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que tener una casa, hay que tener una familia. Y poco a poco como que toma tiempo desprogramar al cerebro y aprender que se puede vivir una vida diferente y que está bien y que no hay que sentirse culpables, sino que aprender a disfrutar la vida. Finalmente, en estas tres visiones, tenemos la visión de una pareja. Son argentinos, César y Julieta, con su hija Amatista. Ellos viajan de una forma muy especial, pues son artesanos. Y ellos viajan haciendo y vendiendo su joyería artesanal. Y esto es lo que nos decían de cómo es viajar trabajando para pagarse sus viajes. Hola, amigos de ABC Latino, yo soy César, artesano y es mi compañera. ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Somos argentinos. Duras penas terminé la escuela, la primaria, empecé la facultad y lo practiqué a mis padres. No quiero estudiar más, quiero viajar, conocer la vida. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, toda la parte de la Amazonas. Nos falta Uruguay y Chile. En América se da muchísimo eso del compartir y de repente somos gente que muchos no nos conocemos, pero cuando andamos en la misma nos respetamos y hacemos cosas y chiquitas, que todos juntos. Nos juro, la luna, la tarde. En Brasil, estuve mucho tiempo en la cata, en los pedajes. En Colombia yo también tuve una época así, alquilamos casas por un mes, dos o tres meses. A mí me gusta mucho el mundo de los duendes y eso me abrió a querer hacernos y expresarme por ese lado. Después empezamos a viajar más. Tuve que cambiar el baño porque era complicado, o sea, aprender orfebrería. No se entiende bien que somos artesanos, que es un intercambio cultural. Somos como, no tenemos fronteras ni banderas. Se complica para hacer la moneda que uno necesita así para vivir. Si nos meten como si fuéramos vendedores ambulantes, por eso nos cierran las puertas para trabajar. Por eso no nos detiene así viajando. Ciudadanos del mundo, ¿no? Y no hay límite. La vida tiene un montón de cosas. En la edición de mayo de ABC Latino, la revista, hay un artículo que para mí fue una sorpresa, pues en nuestra recorrida por Tulum en México, en la península de Yucatán, nos encontramos en un parking lot de un supermercado con una pareja de argentinos que venía viajando de Argentina hacia Alaska en un Ford A. Exacto. Sí, un Ford A de principios del siglo XX. Estamos hablando de Celeste, Sebastián y Camilo. Y esto es lo que nos decían y compartían sobre su viaje en un Ford A. Hola, soy Celeste. Bueno, estamos acá con mi marido Sebastián y mi hijo Camilo. Siempre nos gustó viajar, pero siempre viajábamos de forma convencional. Y esto era dar un paso muy importante. Es decir, bueno, nos dejamos todo, dejamos el trabajo, dejamos nuestra casa, nos alejamos de nuestra familia por un tiempo y salimos a aventurarnos. La idea era ir más despacio y con este auto sí que lo logramos. Es un Ford A del año 1928. Siempre hay algo que está a punto de romperse o algo que necesita un poco de grasa, un ajuste y si eso no se mantiene, bueno, se van a ir acumulando cosas porque es un auto que necesita una mantención constante. Hace un año que salimos de Argentina, de un pueblito, Santa Clara del Mar, que está en la costa argentina. Recorrimos toda la parte norte, que no conocíamos aún, y de ahí salimos para el lado de Paraguay. Después hicimos Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, y bueno, y ahí ya nos embarcamos en Cartagena hacia Panamá. Y bueno, y después recorrimos todo Centroamérica hasta que llegamos a México. Yo creo que el viaje es una escuela increíble. No se compara el hecho de estar viajando y conocer personas interesantes, lugares muy bonitos, que tenga conocimiento de geología cuando un guía nos explica, conocimiento de geografía, de la experiencia social que él está teniendo, con estar sentado en un banco, en una escuela. Y estoy haciendo un diario de viaje. Así, pongo los nombres de los países, pongo las cosas que hicimos en los países. Cada país fue mágico. Y bueno, cuando llegamos acá a México nos encontramos también con gente maravillosa, que ya veníamos descubriendo en América Central también. Pienso que un paisaje puede ser muy bonito, la condición climática de un lugar, pero vincularse con otras personas es algo, para nosotros al menos, muy placentero. En la ruta te van saludando, te van tocando bocina, pero para saludarte. Y bueno, cuando estamos parados es venirse a querer sacar fotos, a conversar. Y bueno, la que no puede creer la mayoría es que vinimos andando. Ahora, si tuviera que elegir lo que fue la joya de todo el año 2020, para mí personalmente, fueron los artículos de julio y agosto, que llamamos Varados y Esperanzados, porque en julio y agosto entrevistamos a varias parejas de viajantes, de nómadas por el mundo, que fueron afectados por el coronavirus y vieron sus viajes interrumpidos y tuvieron que hacer cuarentenas. Así que recordemos un poco quiénes son estos viajeros nómadas afectados por el coronavirus y cómo fue esa experiencia de encontrarse de repente que no podían seguir viajando. Nuestra aventura arrancó en Estados Unidos hace tres años, donde compramos una casa rodante, que luego manejamos a lo largo de todo el continente americano, a través de la Panamericana hasta nuestro país. Hemos viajado por tres años, llevamos nuestra van hacia abajo a Ushuaia. Salimos desde la ciudad de Mar del Plata en un Renault 4 de 1984, en diciembre del año pasado. Después de Ushuaia nos dirigimos hacia el norte, porque sí, el objetivo es Alaska y a largo plazo, Austria para unir las dos familias. Recibimos una llamada en medio de la noche de mi mamá, nos dejando saber que Argentina estaba considerando cerrar las borders durante el mes. Estuvimos en la carretera austral cuando unos amigos nuestros viajeros también nos han dicho que van a visitar la frontera de Argentina. Estamos en la Patagonia chilena cuando empezó el tema del coronavirus a ser muy fuerte. Cuando estábamos en el campground, la situación escaló y la emergencia fue declarada en Bolivia, así que el lockdown fue declarado. Así que, fuimos muy feliz para cruzar a Argentina, y hicimos una gran salida de compra, tomamos de suplices y caminamos a un lugar secundario próximo a un río fuera de Lago Pueblo. Bueno, ni bien cruzamos la frontera, estábamos buscando un lugar tranquilo donde quizás pasar la cuarentena. Ya una vez del lado argentino, como veníamos de un país de alto riesgo, nos pusieron en cuarentena obligatoria. Cuando la pandemia en Argentina empezó, estábamos en El Chaltén, él estaba hikingando, yo estaba con la van en el parking lot, en el camping spot, y luego cerraron todos los parques nacionales, así que tuvimos que ir. Aquí conseguimos un lugar ya con acceso a agua, luz, y bueno, avisamos a venir a las migraciones y a todo el mundo donde era nuestra nueva ubicación. Y solo paramos en algún lugar, en la naturaleza, donde nadie estaba. Teníamos suficiente comida, teníamos un río donde podíamos secar y tener algo para beber. Nos quedamos en este campground por 26 días, y eso fue ok en el principio, porque el tour de la frontera fue muy bueno con nosotros. Hace cinco días después, tuvimos una visita de la policía local, ellos vinieron con un oficial de la ciudad y también un profesional médico para nos preguntar preguntas sobre nuestros viajes y como de recoger nuestros pasos. Nosotros nos dimos la permiso de estar en este campground. Bueno, los días fueron pasando, y bueno, al final estuvimos un mes acampando en ese lugar. También nos dimos la permiso de ir a la ciudad y obtener las precios, como si necesitábamos algo en la farmacia, o comida de hueso, o cualquier cosa, así que fue muy bien. En esa ubicación estuvimos durante un mes, sobreviviendo y llevando la cuarentena. Pero después, creo que 10 días, cuando la comida estaba... cuando comíamos demasiado y no teníamos la comida, intentábamos ir a otra ciudad para comprar comida. Los policías nos dijeron que no es posible, no podemos comprar comida, podemos simplemente ir a la estación de gas y simplemente ir a la estación de gas. Entonces, lo hicimos. Después de eso, nos fuimos a la siguiente ciudad, como 200 kilómetros, y nos dijeron que no hay comida para nosotros. Entonces, no podíamos ir a la comida para comprar comida. No comida. Entonces, no podíamos ir a la comida para comprar comida. Bueno, después de ese primer mes acampando junto al río, decidimos movernos, ya que acá en la Patagonia estaba empezando el invierno. Y durante ese momento, en el momento en que se quedó en el marzo, se quedó en el marzo, se quedó en el marzo durante la noche, y decidimos ir a la cabana con nuestros amigos, para que podíamos estar en una situación más larga, sabiendo que la cuarentena no acababa de terminar de pronto. Pero luego, nos escuchamos de nuestros amigos, que están en Lago Pueblo. Nosotros nos dijeron que están bienvenidos allí, que están en la cabana y están viviendo bien, que pueden estar ahí por un tiempo. Así que queríamos llegar a Lago Pueblo, pero no fue tan fácil. Y la gendarmería nos dejó y nos dijo que debíamos ir a otro pueblo y estar en el hotel por 14 días, así que están seguros de que nos ayudamos. Nos recibimos un e-mail de la embassía, la embassía, diciendo que el último mes de la embassía que la embassía de la embassía se quedó esta semana. Así que tuvimos una semana para decidir si queríamos volver o si queríamos estar en Bolivia, y decidimos volver a Francia. Es un caos realmente genial. Hemos llegado a Lago Pueblo, donde estamos ahora. Estamos en un grupo de cabañas. Ahora estamos en el parque de las cabañas. Como podrán ver, es un lugar muy lindo. Hace dos semanas, nos dimos permiso especial para dirigir a Buenos Aires, así que nos tomamos la advantage de eso. El gobierno lanzó un permiso excepcional para los argentinos varados fuera de su residencia. Así que bueno, una dosis de café importante, pero finalmente llegamos a Buenos Aires. En el final, todo fue bien. Sí, y la embassía hizo un buen trabajo y nos quedamos en Francia seguros. Aquí estamos y es bastante bueno. Sí, estamos muy felices. Y bueno, así es donde estamos ahora. Estamos pensando estar acá hasta que, bueno, se viste todo y podamos, quizás, en algún momento, volver a la ruta. Así que esa es nuestra historia de la pandemia. Y nos sentimos realmente bienvenidos aquí. Es una gran ciudad. Nos sentimos mucho mejor, donde nos sentimos, sí, en casa. Y ahora estamos esperando aquí, en el Lago Pueblo, y vivimos nuestra vida como nomads aquí, en una cabaña. Y claro, por supuesto, también les preguntamos cómo veían ellos el futuro. Cómo veían ellos que se iba a poder retomar nuevamente los viajes a través del mundo. Y esto es lo que nos decían. Bueno, por un lado, todo este tema del distanciamiento social es algo que nos preocupa, porque Latinoamérica se caracteriza por ser tan cálida, tanto contacto humano, todo abrazo, y eso que el distanciamiento social podría hacer que Latinoamérica pierda parte de su esencia. No tenemos idea de qué va a suceder, así que creo que nadie tiene. Yo creo que habrá más consciencia y sabiduría mientras se mueve a través de diferentes países, especialmente cuando cruzamos la frontera. No sé qué forma exactamente eso tendrá. ¿Qué podría ser diferente? Quizás habrá la cosa de distanciamiento social y mantener la masca. Quizás, quizás no. Estamos realmente abiertos a lo que viene. Una vez que se abra todo y se abra las fronteras y no pueda seguir moviéndose, quizás haya unas restricciones en un principio o en unas primeras instancias, que hoy por hoy, la verdad que no sabemos cuáles serán. La pandemia ha impactado muchísimo en las economías de los países, generando que seguramente se pierdan trabajos, eso crea necesidad en la gente y lamentablemente podría ser un factor de aumento de la inseguridad. Nosotros al estar tan expuestos al parar en plazas, playas o en una montaña, en pueblos y no tanto en campings oficiales, bueno, es un factor que teníamos que tener en cuenta si continuamos a olvidar. Pero, como avanzamos en los próximos meses y las cosas se abren, para nosotros, creo que nuestro interés es estar en un lugar más de más de más de más de más. Es decir, si volvimos y volvimos en una manera diferente, como tratando de ayudar a las comunidades locales, o si volvimos y volvimos y volvimos a las ventas. Ojalá esperamos y volvimos en unos años, cuando la situación será normal. No, creo que en general, durante nuestros viajes siempre hemos sido abraccionados por las comunidades locales, y creo que volverá a eso. Somos optimistas y creemos que en algún momento vamos a poder seguir con nuestro viaje, seguir con nuestra travesía, pero en qué circunstancias, no lo sabemos, como creo que la mayoría de los viajeros y la gente en general, que no se sabe cómo esto se va a desarrollar en un futuro. Nosotros somos personas muy positivas. Tenemos... la esperanza de que poco a poco todo se vaya normalizando, y que cuando nos querramos dar cuenta, ya estemos disfrutando el viaje con la misma intensidad que lo hacíamos antes de la pandemia. Y para terminar este año tan especial, que es lo que nos ha pasado. Estas postales traídas por Anael y Silo de Patagonia. Estas postales traídas por Anael y Silo de Patagonia. Estas postales traídas por Anael y Silo de Patagonia. Llegamos al final de este año y lo único que tenemos ahora es para desearles que en este año próximo, 2021, se les cumplan todos los deseos, que sea un año muchísimo mejor que este que se está terminando, y nos encontramos en las rutas, viajando. Chau. Chau. Chau.